RONALD ARTAVIA CHAVARRIA Ronald Artavia Chavarria, persona contratada por el Consejo de Acredores de la empresa Jamber para auditar sus estados financieros en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2016, ratificó que habían alteraciones en estos documentos. Artavia especificó que la auditoría que realizó no es forense, pero la información correspondiente al periodo previo no fue auditado por ninguna firma. Como son superávit por evaluación, como son aportes extraordinarios de socios, como son plusvalía, como son inversiones permanentes, eso nos hace ir un poquito más allá del periodo revisado. Porque ahora me imagino que vamos a entrar un poquito más adelante en el tema de la cuenta por cobrar a Interplastic, que eso nos obliga a ir un poquito más atrás. Pero entonces la respuesta es sí, ustedes desde el 2010 se encuentran, en informes del 2010 se encuentran errores. A partir del 2010, 2011 sí hay errores. Esos informes en los cuales hay errores, ¿quién los hizo? Bueno, estamos hablando de contabilidad y efectivamente la auditoría externa, los dictámenes que nosotros tenemos a partir del 2011, 2012 involucran esos errores. ¿Son errores de una auditoría externa o de la misma empresa? Bien, como se debe saber, los estados financieros en cualquier auditoría son responsabilidad de la administración. Artavia también explicó que la corporación Jamber tenía una empresa en Panamá llamada Interplastic, la que habría servido para simulación, pues no contaba con licencia comercial ni existen constancias de aduanas acerca de sus exportaciones. También se refirió al papel que jugaba Alan Pañagua, gerente financiero de la corporación. Bueno, don Rafael, yo le indico que conocía al señor Pañagua como gerente financiero de la compañía. Él era la persona que tenía en la que estaba centralizado todo el flujo efectivo de la compañía. Él era el que determinaba qué se pagaba, cómo se pagaba, posiblemente con transferencias, que era lo usual que se hacía. Y al final se ponía de acuerdo con don Samuel para efectos de la autorización de esos giros. Él era el gerente financiero de esa compañía cuando nosotros ingresamos. Posteriormente lo quitaron y ya no volvimos a saber de él. Existió, aún y cuando se presentó el convenio preventivo, donde se asume que los ingresos tienen que dirigirse a la nueva administración, pero a partir de ese momento también se creó una estructura paralela en donde se siguieron recibiendo esos fondos. ¿Usted nos podría hablar sobre eso? Si usted se refiere al fideicomiso. Sí, correcto. Ok, bueno, lo que entendemos es, y en eso quiero ser muy claro, la gerencia general nos indicó que muchas cosas él no participaba, que se hacían a través del señor Paniagua y don Samuel. Estas cuentas entendemos que en virtud de que las cuentas de Jambler podían ser congeladas en un momento determinado, entonces decidieron a través de ese fideicomiso, creo que se llama CJE, manejar todos los fondos por medio de esas cuentas, lo que hacía que se perdiera el control. Y usted tiene toda la razón, se perdía el control. Está bien, está bien hasta ahí. O sea, lo que sí acreditamos es que existió una estructura paralela que permitió seguir obteniendo ingresos fuera lo que el convenio preventivo establecía, lo cual configura, sin duda alguna, una figura de carácter penal. Artavia explicó que las exportaciones ficticias de Jambler e Interplastic podrían ascender a los 29 millones de dólares. Jambler y Interplastic Jambler y Interplastic Jambler y Interplastic